Pues sí, es que nosotros acabamos de llegar y está bastante excelente, porque ahorita estamos con la cremita de maricos y está muy deliciosa. Yo prefiero la mariscada, el hotel Viagra, el pecado relleno, y carnes, pollos, carne. El restaurante de la mariscada, aparte de la especialidad que es la mariscada porteña, están los camarones empanizados, al ajío, a la plancha, pescados rellenos, langosta rellena, le tenemos de toda clase de mariscos, de 12 dólares por ahí. De 12 es el más caro. ¿El más barato? El de 3.50. ¿3.50? ¿Qué puedo comer con 3.50? Es un pollo, una carne, un pollo encebollado, una carne a la plancha, pollo encebollado, pollo asado, pollo frito, carne a la plancha, solamente. Bueno, el cayuquito le ofrecemos camarones empanizados, langosta, pescado, carne, pollo, entre otras, la variedad. Las especialidades de la casa son las langosta rellena y el coctel Viagra, que es una de las especialidades de la casa. Bueno, acá en el malecón, bueno, específicamente en Puerto del Triunfo, la gente viene por turismo, ¿qué lugares se pueden visitar aparte de acá, este lugar turístico, este rancho en el malecón? Bueno, ofrecemos 5 lugares turísticos, lo que es Puerto del Triunfo, estamos ofreciendo lo que es Bahía Sport, que ofrece toda una comodidad, una calidad 5 estrellas, también lo que tenemos es Solisal y Puerto Escobar, de la señora Margarita Grimal y Escobar, que también está ofreciendo la que son yates, jet ski, lo que son motos acuáticas, y tienen lo que es canoa, para que ustedes puedan relajar y pasar un momento agradable. Ok, los tours que estamos ofreciéndole a todos ustedes, un tour a la Bahía de Jiquilisco, con diferentes destinos, lo que es la Punta de San Juan, Corral de Mula, Madresal, y los precios son accesibles, tenemos tours de 35 dólares hasta 5. Salen ustedes a las 8 de la mañana y retornan acá a las 4 y 45 de la tarde. Bueno, para cualquier información pueden acercarse a restaurantecayusquito.com, donde nosotros los asesoramos y les damos las explicaciones y qué lugares ustedes pueden visitar. No solo les ofrecemos a ustedes paquetes turísticos, sino también les damos un servicio de restaurante y una asesoría para que ustedes nos visiten, y estén ustedes un poquito más conscientes y más aclarados donde ustedes van a visitar. ¿De comida? Bueno, buscan más mariscadas, mariscadas, camarones al ajillo, a la plancha, la cosa rellena es lo que más buscan. Y cocteles Viagras. Y es que, creo que hay unos más o menos, hay una diferencia, pero no es mucha. Porque depende también de la calidad, pues. Porque uno puede tener un pescado ya de 5 dólares, uno de 6 y otro, pero hay que ver la calidad del pescado, la calidad de la ensalada, la calidad del arroz. Sí, tenemos ya clientela. Generalmente tenemos nuestros clientes ya definidos. Normalmente los clientes de semana viene gente, hay clientes que vienen una vez al año, clientes que vienen una vez a los 6 meses, clientes que vienen todos los meses, así. Así es la cosa. Sí, si lo atendiste bien, van a llegar otra vez. Si lo atendiste mal, ya no regresan. Por eso es que uno tiene que tratar de atender bien al cliente. Sí, generalmente como hay lanchas, lanchas viajeras aquí, porque hay un tour de 10 dólares, 15 dólares, otros llevan a la isla por 35 dólares, 40, 50. Pero sí, la belleza de la bahía, más que todo mucha gente busca ver la belleza de la bahía, las aves migratorias, las calzas, las rosadas. ¿Verdad? Hay un montón de cosas que dar la bahía aquí de fauna silvestre. Seguimos acá en la ciudad de Puerto del Triunfo, específicamente en el malecón, y esta jaula gigante que tiene las guaras, que tiene estas aves exóticas, nosotros pudimos observar que la estuvieron construyendo, y sí que trabajaron bastante rápido en esta construcción de esta jaula. Sin duda es un atractivo más para poder pasar un momento agradable acá con toda la familia y amigos, acá en este sector del malecón. Como pueden ver, nosotros a nuestra derecha tenemos un pequeño mini zoológico, donde contamos con unas pequeñas guaras y unas, ¿qué le puede ser?, loras. Luego tenemos unos venados, vamos a traer más reptiles para que los niños, y cuando los padres tengan a sus niños, tengan que entretenerse, para que ya no tengan que ir a visitar otros lugares, en lo que estamos buscando su nuevo concepto más, en contacto con la naturaleza, ya que la bahía de Jiquílico, además de ofrecerle las bellas playas que tenemos acá, queremos darle otra nueva opción, otro concepto para que usted pueda entretenerse a sus niños. Contamos también con la recreación de un parque infantil, que va a tener seguridad, con una mini guardería que también estamos construyendo, pero esto viene a medida, vamos, creciendo el proyecto. Este es el proyecto que lo están apoyando, es la alcaldía, el gobierno de Luxemburgo, entre otras organizaciones. organizaciones. Mire, ya ha pasado un poco lo bueno, el toalito está calmado. Por lo regular, los fines de semana, aquí en el malecón, hay actividades? Sí, siempre. En pie de viernes, sábado y domingo. ¿Ya? Sí. Vamos. Amigos de Radio Variedades TV, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo volviste de primero? Que ha sido una experiencia muy bonita. De primero. Dale, se termina. Gracias por haber estado con nosotros. Desde aquí, desde el Puerto del Triunfo, en el malecón. Desde aquí, desde el Puerto del Triunfo, en el malecón.